Terminamos de hablar de los problemas de la pérdida de pelo con la doctora Marta Caduete y yo antes de entrar en algo muy importante para esta temporada estival que son los lunares. Ya la prevención no la tuvimos, que pasa de aquí en adelante, pero con respecto a la pregunta creo que tiene que ver con, para cerrar este tema, cuando uno tiene 30 o tiene 18, 20, 30, 40 tiene un tipo de pelo y uno va notando, al menos en la mujer, que es más coqueta que el hombre, que el pelo le entra a raliar y se pone cada vez más finito. ¿Estamos ante una alopecia o es un esquema natural de la vida de ese pelo? No, no, la pérdida de pelo en forma fisiológica es una pérdida de pelo natural. En las mujeres, en los hombres pueden pesar en forma muy precoz relacionado con lo que hablamos en un programa anterior sobre la alopecia androgenética. O sea, hay varones que a los 20 años ya tienen muy poco pelo o están pelados, ¿no? Y hay, la mujer es muy difícil. Pero en esto de la alopecia androgenética es tomado como una cosa fisiológica. Si yo tengo antecedentes hereditarios de alopecia y soy varón y la testosterona es alta, lo más probable es que tenga una alopecia androgenética. Y la mujer, la pregunta que muchas veces se hace, ¿la mujer tiene alopecia de tipo androgenética? Sí, ¿cuándo la tiene? ¿Cuándo pierde los estrógenos? Es decir, cuando la mujer entra en la menopausia, pierde algo muy importante, que es lo que, digamos, que es uno de los combustibles de la mujer, que son los estrógenos, así como la testosterona es para el varón. Entonces, cuando pierde estrógenos, todo el organismo se modifica y empieza a aparecer la flaccidez, la piel seca y también eso influye además en el pelo. El pelo no se cae intempestivamente, no se cae de un día para otro, pero sí se va afinando y ya no se repone con la facilidad que se repone en una mujer joven. Eso es una alopecia que tiene que ver con la edad, que es fisiológica, pero que además también se puede tratar. Mirá vos, qué interesante, porque mucha gente pide de cómo hacer para renovar un poco su cabellero. Claro, sí, sí, se pueden hacer tratamientos. Hay muchos tratamientos, depende de cómo viene el paciente, depende de la historia clínica del paciente, porque hay medicamentos que un paciente, por ejemplo, una mujer viene y dice, y está bien, y uno pide una consulta al ginecólogo y está bien, bueno, a lo mejor se puede hacer algún tratamiento de tipo hormonal que la ayude con la alopecia. Pero por ahí viene una mujer, uno hace una interconsulta con el ginecólogo, se entera de que esa paciente tiene una displasia mamaria, y bueno, ojo, el tratamiento tiene que ser otro. Es decir, todo depende de cómo viene el paciente a la consulta, cómo hay que encarar esto en forma seria, estudiando bien al paciente. Ya el verano se me vino encima, no hice prevención. Y ahora, doctora, con mis lunares y las nuevas manchas, ¿qué hago? ¿Puedo prevenir a partir de ahora que ya tomé sol? Si ya tomó sol, algunas manchas. Un par de días nomás. Un par de días, un ratito, unas camas solares. Bueno, en general el sol es toda una tentación, ¿no es cierto? Lo hemos hablado, aparte es una sensación de gratificación para mucha gente. Algunos adoradores que le digo el sol, porque dice yo tomo sol y no tengo ni dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Se sienten muy bien. Bueno, hay que respetar todo eso y hay que decirles que el sol no es tan dañino, pero que hay mínimos cuidados, tiene que existir. Si uno ha hecho la consulta a un dermatólogo, donde quiera que sea, Ricardo, porque nosotros tenemos muchos lugares donde la gente puede, siempre le digo, la gente no tiene que ir a un determinado lugar para consultar. Tiene en Córdoba, capital, hospitales, todos con servicio de dermatología de primer nivel. Las clínicas privadas, todas tienen servicio de dermatología, los consultorios privados dermatológicos y además en el interior también hay dermatólogos en prácticamente todas las ciudades chicas o ciudades grandes. Solamente los pueblos y por ahí tiene un dermatólogo que viaja, así que puede hacer la consulta. Si uno tiene lunares, tiene que hacer la consulta. ¿Por qué? Porque la incidencia, no hay que aterrorizarse, la incidencia de melanoma a partir de un lunar es baja, pero cuando nosotros tenemos un melanoma, tenemos una problemática de la cual si uno no llega muy a tiempo es muy difícil de desactivar. Yo le mentí porque tomé sol un poco más de la cuenta, me puse colorado y algunas ampollitas y bueno, como estaba en el campo me dijeron póngase ortiga, otros me dijeron póngase con una rodaja de tomate, ya que estaba comiendo un asadito, otros me dijeron que me ponga dentífrico. ¿Es bueno o es malo? La respuesta, la próxima que estemos juntos. Bueno, bueno, está bien Ricardo, la próxima. Porque eso se ve mucho en el interior y es importante que ustedes lo sepan.